Pedacito de la vaina Todo ya te estoy queriendo y pase lo que pase te recordaré Esto que yo estoy viviendo lo vivió hace tiempo como lo montañé Será mejor marcharme y olvidarme de ella Mi corazón es pobre y ya no aguanta más Hoy al verte en el parquecito es el donde te di besitos Mi alma estremeció ¿Y qué pasó? Mi pobre corazoncito sintió momentos bonitos que contigo vivió Como olvidar todo aquello que vivimos los dos Y superar todo aquello que te lo pasó ¡Woo! 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 ¡Woo!